Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Let's Play de Blasphemous Y lo habíamos dejado justamente por aquí Os dije que en el próximo capítulo pues empezaría justamente aquí, ¿no? En... donde se marchitan los olivos Porque ya hicimos en el anterior, hicimos todo hondo, hicimos todo el asciende el quejido Nos falta por hacer aljibe profano porque todavía tenemos que conseguir el objeto Que nos permite andar por barro y agua sin penalización Tenemos que matar a un jefe para poder acceder aquí, para adelante Todavía tenemos que explorar todo esto, que es donde se marchitan los olivos, ¿vale? Y aún nos queda un poco también de la hermandad del lamento mudo, aparte, ¿vale? Y la nueva zona, ecos de sal Todavía nos queda algo, y obviamente mirar aquí a ver que hay en estos huequitos Supongo que ecos de sal me accederé aquí ¿Qué es lo que he averiguado? Que primero, ¿vale? Tenemos que ayudar a Tirso a completar su misión principal Porque si no, no nos va a dar cuando terminemos todas sus misiones Perdón, Tirso no El tío que está genuflectado Que tiene las manos atadas en la espalda y mira para abajo Que no me acuerdo su nombre Tenemos que completar la misión de ese pavo Y literalmente cuando la terminamos nos da lo que viene siendo el objeto ese Así que, hasta entonces, nos olvidamos de Aljibe Profano Durante un tiempo Vale Un muerto aquí Siento desfallecer Estoy castigado a morir abandonado en una forzada posición de rezo Ya no oigo a los demás Solo sus jaulas oxidadas mecidas por este viento helado Ahora tenemos que continuar por aquí Uy Vamos a rezar aquí Uy Esto no lo cogí Qué raro Radio de Helzer, el poeta La obra del poeta John Clark Helzer Tuvo un triste éxito póstumo especialmente Su poema A la hoja roja Dicho poema fue encontrado junto a su cadáver Seccionado por un árbol caído Lo reventó un árbol Otro objeto Dedal de oro vacío Dedal ornamentado de oro con una inscripción que reza Solo el oro frío puede cargar con el óleo de Redentor Una joven aldeana llamada Áurea tenía el rostro tan bello y piadoso Que desde niña los escultores de figuras la tomaban como modelo para la creación de sus obras Su cara llegó a ser tan reconocible que poco a poco la gente la tomaba como la vive imagen de su divinidad Llegando a tal punto que incluso la terminaron por sacar a ella misma en proceso de la vida Y hasta sustituyendo las propias imágenes El fervor era tal que ella no pudo soportar que la gente la llegara a suplantar por la divinidad Y se quemó el rostro con aceite hirviendo para entregar su belleza piadosa a Dios Y tomó los hábitos en un convento Fíjate, una chica tan guapa, tan hermosa Que la gente ya se volvió hasta loca, tío Sin respuesta Pronto la tendrá Ala Cosa más rara, ¿no? ¿Cómo que se puede bajar ahí? Ah, se puede continuar por aquí delante ¿Qué hay delante? Vale Ajo de incienso Bulbo blanco como el hueso, muy difícil de encontrar Su intenso aroma, que recuerda al perfume del sándalo, se desprende solo en días lluviosos Traicionando a su escondite Los herbolarios con mejor olfato lo buscaban para sus brebajes, por sus propiedades milagrosas Otro que hay que llevarle a Tirso Ya le he entregado lo que encontré, ¿eh? Los clavos esos Me dio lágrimas de enmienda Otra cosa que hay que llevarle más a Tirso, ¿eh? Confesiones de Tirso, parte 6 Desde entonces nuestros besos piadosos han salvado a cientos de la afección del milagro que desola estas tierras Y desde entonces, nuestra congregación es llamada la de los besadores de Yagas Vale, Tirso ¡Uy! Le he dado por dar, ¿eh? ¿Qué es esto? Uy, esto no sé yo lo que es No hay nada para pulsar en triángulo ni nada ¿Qué hay que hacer aquí? Uy, aquí hay algo, ¿eh? No sé qué es Pero algo podremos hacer con ello, ya lo buscaré Para ver qué es lo que hay que hacer Vale, he destruido la piedrecita de los huevos Mierda, shit No llega, tío Joder Perdón Me ha venido el estornudo súper raro Súper rápido Y... Bueno, no llego ahí Así que... Ay Me ha tontado, ¿eh? Uy, uy, uy Sí, sí El estornudo me ha dejado tonto Me ha venido súper fuerte, tío Me duele hasta el pecho Ah Joder Sí, esto es para conseguir algo Y llegar hasta allí Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Ay! Llega, pero... Necesito un salto más amplio Es que no llega ahí No, tío, no llega Qué pena Vale ¡Ah! Hijo de puta Un momentito Vale Es que quería mirar Vale Nada Hijo de... Me atraviesa eso también Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién eres tú? ¡Hermano! ¿Dónde está el otro? ¡Toma por culo! ¡Joder! ¿Qué? No sé si continuar Pa'lante No llego ahí Joé, macho La que me están pegando aquí Vale Dios Como se nota Que era la siguiente zona ¿Eh? Por aquí ¿Qué hay aquí? Uy Vale A ver Aquí parece que se continúa Pero arriba ¿Qué hay? Si arriba se continúa también Pues voy por abajo un momento Y ya está Es otra zona Camposanto de las cumbres Vale Como es otra zona Nos vamos Aquí Y a continuar Que es la misma zona de antes Muertos Muertos Hacen daño Ah Vaya Por Dios Ah Por culo Restos capilares De Tentudía Restos del cabello Espinado De la ejecutada novicia Tentudía Que fueron separados Del resto de su cuerpo Para que no obtuviera Santa sepultura Es esto de aquí Restos carnales Y restos capilares Tentudía pasó varios años En aquel convento Y ya siendo más adulta Le costaba más y más Ocultar aquel cabello Que no cesaba en espinarse Y la sangre Por las heridas Que le causaban en la espalda No tardó en manchar Su pulcro hábito blanco Las monjas al darse cuenta Alarmadas No dudaron en considerar La maldita y hereje Como temieron los padres De la chica Que pasaría Hijos de puta Y la Seguro que la destrozarían En plan La Descoartizarían En cachitos Tío Porque tenemos Los restos carnales Los capilares Joder Vale Vale pues What Aquí Ah claro Tiene sentido Si Tiene sentido Aquí Porque Es donde no Llegaba yo Que digo Necesito un Necesito un objeto Para llegar No se que Vale vale Digo porque Eso no puedo No está descubierto Vale Campos son Todas las cumbres Ok Dos caminos Arriba o abajo Y me impulsa El viento Vale Uy A Joder De casualidad Astrágalo De Weston El peregrino Su compañero De viaje Le aseguró Que le esperaría En el siguiente Refugio A tan solo Una jornada De distancia Cuando Weston Llegó al día Siguiente No hubo Nadie allí Al siguiente Tampoco Vaya Pobre Weston Esto huele a jefe ¡Hombre! Candy Candy ¿Qué es esto Candy? Esto es todo Un tesoro Para mí Su valor Supera en gordo Lo que pido Por ello Supera en gordo ¿Eh? Y que vista De negro luto Si os intento Inmautar Brasa de la santa cremación Asco acristalizada En un ritual olvidado Conserva algo del calor De una hoguera Encendida en otra tierra Templa el corazón Aumentando las defensas De quien lo aporte Esto es lo que Me da más defensa Todavía Quiero comprarlo Pero aún no puedo ¿Qué es esto? Sí, sí Ojo calcificado De la erudición Globo ocular Del escribano Alvaroz Que vislumbró La verdad oculta A través de otras miradas Su pétreo escrutinio Revela la esencia vital De los enemigos Ah, esto es para ver Esto está guapo ¿Ves la barra De vida del enemigo? Está guapo esto ¿Y esto? Cinta nupcial rasgada Esta suave y blanca Cinta utilizada Durante los casamientos Ha sido rasgada Destruyendo sus delicados Bordados Uno de los tres vestigios De una ceremonia inacabada Las heridas causadas Por un juramento roto Difícilmente encuentran sanación La última pieza Que nos falta Sí, hermano Hace mucho tiempo Que dejé de oficiar casamientos Desde el día En que aquellas tres hermanas Se abrazaron rezando Desde que pidieron ayuda Al milagro mismo Para evitar El tal santo enlace Lo último que nos queda Literalmente lo último Pues voy a comprar esto Supongo que es mil doscientos Y ahora necesito Conseguir cinco mil Para esto Uy Otro ascensor ¿Qué consigo bajando? ¿Qué consigo bajando? ¿Qué consigo bajando? Yo aquí Un pedazo de atajo Vale Es un atajazo O sea Esto es un pedazo de atajo Esto lo baja Esto lo baja Y esto lo sube Vale ¿No? Ah pues no Bueno Da igual Uh Cuenta inmaculada Simple valorio Carente de propósito Alguno Su prístina superficie Nunca fue esenciada Por dedos fervorosos Tengo algo para vos Solo para vos Dijo la gitana Al monje Que acababa de Detener a su asno Mientras destapaba Una piedra blanca De extraña belleza Viene de la oscuridad De fondo del mar Fijaos en su pureza Fijaos en su blanco Inmaculado En su brillo Virgen ¿Qué hay más puro Que esto para su rosario Hermano? Esto hace algo Esto voy a tener yo Que purificarlo Lo mejor con el babo ese El del sueño de sal Joder macho Se me cruza el cable Vamos a subirlo Por si acaso Vale En verdad puedo llevarlo Vamos a llevar los objetos Un momento Vamos a entregarlo Coño Ya que lo tenemos Tío Ya que los tenemos Vamos a entregarlos ¿No? Tirso hijo Que tengo otra cosa Para ti Lo mismo Dos mil Trescientos Treinta y siete Wow El milagro Nos está llevando Uno tras otro Podemos evitar Este destino Que se nos impone Desde las altas voluntades Pues no lo sé Tirso hijo No lo sé La verdad No lo sé Hermano Vamos a ver Si puedo purificar esto Vamos a comprobarlo Me está Me está molando Me está molando Me está molando rejugarme Este juego Tío Que no está en los escritos Traedmelo 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 No 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 sé No sé qué hace Voy a mirar Un momentito En la guía Para ver qué hace Es que quiero saber Qué hace ¿Cómo se llama? Cuenta Inmaculada Vale A ver Un momentito Lo estoy buscando Cuenta Inmaculada Blasfemos A ver A Vale Vale Este objeto Sabéis lo que hace ¿No? Este objeto Absorbe la culpa Las veces que muramos Cuando esté por completamente negro ¿Vale? Cuando esté negra por completa Por la culpa ¿Dónde está el mapa? Podremos acceder A los portales rojos de aquí Una vez que tengamos eso Vale, vale, vale Pues sabéis lo que vamos a hacer ¿No? Ahora mismo ¿No? Antes de continuar ¿No? Vamos a ir al portal Si puedo bajar por aquí En modo rápido Voy a guardarme esos 2000 Para 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 básicamente Conseguir 3000 más Y poder comprar La mierda esa De la defensa Que va a ser muy necesario Entregamos esto Perfecto 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 Si muero Si muero Ya lo hago ¿Sabes? A ver ¿Qué tengo equipado? No me deja No me deja ver Bueno, a ver Aumentar defensas Vida Reduce el tiempo de recuperación De la esquiva Ver la vida de los enemigos Y esto que nos hace falta Para el final Bueno Perfecto Vámonos Vámonos Lágrimas de enmienda ¿Sabes? A ver cuánto me da Son unos cuantos Ah, no me das más Antes me ha dado No sé Supongo que Cada X huesos ¿No? Me da Lágrimas Pero ya he averiguado Para qué sirve Entregar estos huesos Y básicamente Sirve para Enfrentarte A un jefe Del DLC último Wounds of Eventide Que trae El final verdadero Del juego Para dar paso A la secuela En 2023 Cuando entregas Todos los huesos Te enfrentas A un jefe nuevo Vale Vámonos De aquí No hay nada más aquí Joder El hipo ahora Hay algo aquí arriba A lo mejor No Pues ahora para arriba ¿Veis el viento? Hay que esperar El viento te empuja Ya falta menos Los rostros llorosos De hielo Anuncian la presencia Del convento Anuncian el dolor Que espera dentro De sus muros Pido al frío Que sea misericordioso Y me permita llegar A las cumbres Donde naceré de nuevo Como una hermana De rostro dorado No llegaste amiga Hay veces Tienes que ayudarte Del Mira que guapo Lo que se ve a la vida Tío Así ves cuánto le falta Y eso Es muy importante Ver la vida En los enemigos Es jodidamente importante Para mí Al menos Lo es Así al menos Ves cuánto falta De golpe Y tal Vale Vale Vale, pues yo puedo Entrar aquí detrás Exactamente ¿Ves cómo te arrastra, tío? ¿Ves? Ahora me tira para atrás ¿Ves? Ahora me tira para acá Lo cual está bien Occipital de tequila, el orfebre Tequila no era un orfebre común Las osamentas eran la base de sus creaciones Y sus cráneos enjollados en especialidad Su última voluntad fue convertirse en la pieza Más bella de su colección Hay que esperar a que el viento me tire para acá Ahora, ¿Veis? Matraz bilier vacío, tío ¿Veis? El viento te ayuda Guau, mirad lo del fondo, tío Mirad las dos estatuas del fondo Qué guapo, tío Este juego es que roza arte por todas partes, hermano Este juego roza arte Por todas partes No, necesito otro objeto más ¿Aquí qué hay? Aquí subo Ah, que aquí me mato Vale Pero, ¿Veis? No tengo No me ha comido la culpa Mirad Cuenta marcada por la culpa Cuenta que ha absorbido la culpa de su portador Es difícil percibir la mácula oscura Que se retuerce en su interior Pero el frío que desprende al tocarla No deja lugar a dudas Llevarla en tu rosario evita la acumulación de culpa en el mundo Al menos mientras la cuenta conserve parte de su pureza Se va consumiendo, ¿Vale? Es lo bueno Au ¿Ves cómo no llego? Cuando empuja el viento Hijoputa Uy Vaya por Dios Estos son muy un coñazo Chaval Sobre todo en terrenos como este Son un coñazo esos bichos Casi tenemos 3.000, ¿Eh? Nos faltarían 2.000 Vale Vale, no puedo acceder ahí arriba Pero ¿Y aquí al lado que hay? Mucho 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 Ay Ay Por Dios Es como que tengo que Que tengo que apuntar para arriba Si no Si no Si no Ah, si Así lo tenía que hacer ¿Qué es lo que hago? Cuando mantengo pulso de círculo Ah, me quito vida y me aumento el fervor Vale Algo como el Bloodborne De que te quitas vida y te aumentas la munición Uy Uy Ahí tengo que acceder, ¿Eh? Como sea, ¿Eh? No lo aguanto más Ese sonido Ese tintineo me perseguirá por siempre No importa donde vaya Esta es mi condena Es momento de cruzar al otro lado De este sueño maldito ¿Qué hay aquí? Oh I understand Si Tengo que gastarlo, tío Necesito esto Exactamente Es que lo necesitaba, tío Si no, nada Claro Ahora accedo aquí Perfecto Cascabel Mudo Campanilla de ojalata vacía Extrañamente parece emitir Ligero tintineo Un ligero tintineo En presencia de energías extrañas Y protege a su portador Ligeramente de ataques De naturaleza mágica Vale, me da un poquito De resistencia mágica Cuando entró en aquella sala Llena de cuadros y estatuas Encontró bajo qué sabana sucia La figura Bajo una sabana Perdón Bajo una sabana sucia La figura de mármol De un hombre que pareció Ofrecerle algo Algo brillante Que sostenía entre las frías Manos de piedra Le llamó la atención Una fruta informe Del tamaño de una manzana De un brillo plateado Y de aspecto delicioso Hambriento como estaba La tomó Pero al intentar morderla Contuvo un grito de dolor Pues la fruta Resultaba ser de metal Confundido Agarró una piedra cercana Y golpeó a la fruta Con todas sus fuerzas Consiguiendo hacerle Un pequeño hueco Del que emanó Un líquido rojizo denso Sin pensarlo dos veces Bebió aquel líquido Que le supo salado Como la sangre Turbio Vale Me has tirado Porque he dado la gana Ahora tira para allá Vale Ahora Hay que esperar Venga Exacto Porque que si no Date la vuelta Que estoy aquí Parietal de láser El inquisidor A diferencia de otros inquisidores Láser mostró una inusitada indulgencia Hacia los acusados Llegando incluso a detener ejecuciones Su debilidad le llevó a la excomulgación Y al destierro Si hay que continuar por aquí Au Voy a curarme Hay que esperar A que el viento vaya para allá Exacto Y me ayude Vale Vale Ah Bueno Gracias Juego Coño Si, si, si Que Porque Directamente le dice que no El juego El juego dice no ¿Cómo que no? Vale Vale ¿Cómo llegaré ahí? No lo sé Pero tengo que esperar al viento No se ha agarrado No entiendo por qué Venga coño Vale Ahí está Fragmento de lápida Trozo de una losa de cerámica Extrañamente encontrada entre las cumbres nevadas Aquellos oriundos de la aldea Raramente dejaban sus áridas tierras Para enfrentarse al frío de las montañas Pero esta lápida perteneció sin duda A alguien de albero El fragmento otorga resistencia a las caídas Anulando el tiempo de recuperación Se dice que el cementerio de albero Es incluso más antiguo que el propio albero Se construyó incluso antes que la parroquia Era un cementerio aislado de todo en esta árida tierra Ocre Que no estaba considerada santificada La iglesia no tardó en enterarse de aquello Y desenterró a todos esparciendo sus restos por los campos En esos momentos se creó la cofradía del genuino sepulto Encargada de recopilar los restos de los fallecidos Y darle una segunda sepultura Guardo este trozo de lápida de barro desde aquello Vale Perfecto Salimos de aquí Uy, uy, uy Esto huele a jefe Ah, entrada Hmm ¡Hostias! Sí, hermana mía Nuestro encuentro se acerca El milagro me protegerá No necesito vuestro amparo esta vez Dejadme solo ¿What? Este quiere enfrentarse a mí, eh Convento de la faz de Negrida Cuidado con este, eh Cállate Estás mojando de meter un campanazo Que te revienta, eh Llevamos 37 minutos Uff Pa' abajo o pa' arriba Madre de Dios La que nos espera aquí A ver Las hermanas se humillan Ante dos santas figuras En sus criptas ¿Qué secretos custodean? Sus miradas esperan sacrificios Esperan dolor Esperan sangre Hmm Vale, veneno y tal Que puedo soportar Gracias al pañuelo De los cojones ¿Y esto? ¿Y este sitio? Hostia, que me he chafado El hijoputa ¿A dónde voy con esto? ¿Otro ascensor? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Abre aquí, cabrón ¿Cómo se abre esto? Vale Es que he visto la sangre ahí Corazón del juglar sin nombre Núcleo de espada Forjado entre baladas De versos prohibidos Puede insertarse en mi aculpa Reduce la duración de la parada Pero facilita la ejecución De un riposte justo Reduce la duración de la parada Es decir, del bloqueo Pero facilita las ejecuciones Cántame, cantaor Que con tu cante Se carmará mi dolor Aquellas eran las palabras Escritas en la lápida Ahí yacía El que rezaba cantando Creador de versos Que un día llegaron A los corazones equivocados Y aunque ya no oigamos más Su voz Ni tenga a nadie Que le llame el nombre Su cante siempre permanecerá Con nosotros Es que he visto aquí sangre Y digo, ok Digo, ya sé lo que tengo que hacer Vale, y este ascensor ¿Dónde carajo me lleva esto? Ah Más vida Tomad el siguiente De mis dolores profundos Más vida Muera Live Vale Voy a subir para arriba ¿Se podrá subir esta para arriba Y reventar esto de aquí? Oh Vale Vale, pues Chicos, chicas Lo vamos a dejar por aquí Hemos avanzado yo creo que bien Yo creo que hemos visto bastantes cosillas Hemos descubierto Nuevos sitios a los que ir Así que Vamos a dejar el capítulo de hoy Justamente por aquí Y en el siguiente continuamos Así que chicos, chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid, comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que YouTube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Blasphemous Hasta otras tacales